De inmediato nos trasladamos a Cogedes con nuestro compañero Boris Castellano. Boris, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros que a esta hora nos están escuchando a través de la señal de venezolana de televisión. Se va a realizar la clausura de la Expo Cogedes Potencia 2018. Vamos a escucharlo. Daremos inicio con la proyección audiovisual Cogedes Potencia. Hemos demostrado que juntos podemos construir un mejor lugar para vivir, lleno de grandes oportunidades para todos. Lo necesario se hace indetenible y cuando queremos superarnos, las adversidades son un reto estimulante. Somos lo que merecemos para el futuro, capaces de llegar a cada rincón, a cada hogar de los cogedeños y cogedeñas, sembrando la semilla del porvenir, convencidos de que un mundo mejor es posible si es socialista. Hemos aumentado la producción de alimentos, desarrollando una nueva conciencia de trabajo. Acciones concretas para impactar el abastecimiento, en aras de consolidar la soberanía alimentaria de la población cogedeña. Apuntalados por la empresa Alimentos Cogedes, estableciendo convenios con el sector privado y los estados vecinos, que permiten garantizar el suministro de productos de primera necesidad, beneficiando a las familias cogedeñas a través de los CLAPS. En los próximos años, lograremos consolidar un gran eje agroindustrial que contribuya a la exportación y a la soberanía alimentaria. Juntos, hemos dado pasos gigantescos. Hoy, Cogedes cuenta con un proyecto integral para la explotación de minerales, a través de la creación de la empresa mixta Cogedes Productivo, para el aprovechamiento, industrialización y explotación de minerales estratégicos, así como la producción y comercialización de agregados para la construcción en nuestro estado. Al mismo tiempo, preparando a nuestra juventud, con la apertura de la ingeniería en minas y la creación de la Escuela de Formación Mineral, organizando así el recurso humano, que en un futuro próximo, serán la punta de lanza en el desarrollo sostenido de nuestra industria minera. Tenemos todas las condiciones para convertirnos en una potencia turística. Contamos con el apoyo de siete operadoras, que prestan sus servicios en tres rutas vinculadas a la gastronomía y a los atractivos que posee nuestra tierra. Son el inicio de esta creciente industria cogedeña, orientada a mostrar a propios y visitantes los hermosos y diversos parajes de gran atractivo, que nos permiten abrir las puertas a la inversión, acompañando las propuestas de nuestros productores organizados. Gracias a la articulación del gobierno bolivariano y 11 alianzas y estrategias establecidas, hoy producimos y exportamos carbón de alta calidad de la mano de nuestra empresa mixta Carbonera La Cogedeña, destacando lo afirmativo venezolano, dando nuestro aporte para estabilizar, fortalecer y consolidar la economía nacional, dando un mensaje de esperanza del Cogedes exportador, Cogedes vanguardia en materia económica y productiva. Esta es la fuerza del pueblo que nos une, junto con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Marcao Codoy, podemos alcanzar los grandes objetivos del Cogedes que soñamos, en lo económico, político y social, porque juntos vamos a lograr el Cogedes potencia. Continuamos con la firma de documentos y convenios para consolidar el desarrollo económico del Estado Bolivariano de Cogedes. Firma de alianza estratégica en el área del motor turismo. Firman ciudadana Marcao Codoy Peña, gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes. Señor José Rodríguez Álvarez, presidente de la empresa 3G Inversiones, compañía anónima. Como apoyo estratégico e impulso económico, se firma esta alianza para la construcción y promoción del Centro Empresarial Comercial y Hotelero en el municipio Ezequiel, Zamora, del Estado Bolivariano de Cogedes. Memorándum de entendimiento entre la Gobernación del Estado Bolivariano de Cogedes y la Cámara de Empresarios Turco-Latinoamericana. Firman ciudadana Marcao Godoy Peña, gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes. Señor Nihat Bora, presidente de la Cámara Empresarial Turco-Latinoamericana. Este acuerdo procura impulsar, potenciar y promover la inversión y participación en los procesos y planes estratégicos vinculados al desarrollo económico del Estado Bolivariano de Cogedes. Firma de acuerdo, marco del proyecto minero aurífero entre el Estado Bolivariano de Carabobo, el Estado Bolivariano de Cogedes y el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Firman ciudadano Rafael Lacaba Evangelista, gobernador del Estado Bolivariano de Cogedes, de Carabobo. Ciudadana Marcao Godoy Peña, gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes. Y ciudadano Víctor Cano Pacheco, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Este acuerdo permite la exploración y explotación de minas y yacimientos de oro en los estados bolivarianos de Carabobo y Cogedes, apoyando su desarrollo económico. Palabras de la ciudadana Marcao Godoy Peña, gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, de manera muy especial, a todo el pueblo heroico, leal y productivo de Cogedes. Les damos la más cordial bienvenida a todas nuestras autoridades encabezadas por nuestro vicepresidente de Economía y ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, el compañero Taret El Aysami. Gracias por acompañarnos. Igualmente, saludar a la ministra Estela Lugo, ministra del Poder Popular para el Turismo, de la Patria, de la Revolución Bolivariana. Al ministro Víctor Cano, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero, ya un hermano, ya un hijo de esta casa. Igualmente, saludar a nuestros gobernadores, Rafael Calles y la Cava, quienes, bueno, nos engalanan con su presencia y nos hacen afianzar la necesidad de caminar juntos. Igualmente, saludar a las autoridades militares encabezadas por el mayor general Pedro Yulia, responsable de la red y los llanos, a los poderes públicos que hacen vida en nuestro Estado, a nuestros alcaldes, alcaldesas, bolivarianas, a las organizaciones sociales y políticas de nuestro Estado. Y nuevamente, saludamos y destacamos la presencia de los empresarios y empresarias que en esta Expo Cogés Potencia han manifestado su disposición de invertir en los 14.800 kilómetros cuadrados de potencialidades en los 7 de los 15 motores productivos. Hoy cerramos, clausuramos este esfuerzo, un esfuerzo que lo hemos entendido como un punto de encuentro en el marco de esa convocatoria que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, el cual saludamos y enviamos un aplauso fuerte desde acá, desde estas tierras que han acompañado el proyecto histórico, acompañaron a Bolívar, acompañaron al comandante Chávez y acompañan con mucha conciencia y con mucha firmeza a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Gracias, presidente, por conducirnos a Puerto Seguro y por sobre todo conducirnos y llevarnos por el camino de las victorias y por el camino de la prosperidad. Hemos creado un punto para el Acuerdo Productivo Nacional. Vicepresidente, a lo largo de estos cuatro días de trabajo y agradecemos también a los medios de comunicación presentes, hemos hecho conocer al país y al mundo las grandes potencialidades de nuestro Estado. Potencialidades en el motor agroalimentario, increíbles potencialidades para la diversificación productiva, que, bueno, los empresarios y empresarias han sabido interpretar. La ubicación geográfica de Cogedes privilegiada en el eje norte de Llanero, concebido por nuestro comandante Chávez como una bisagra para el desarrollo regional, pero igualmente, a la par del desarrollo agroindustrial, agroalimentario, hemos, trabajando de la mano con nuestro pueblo y haciendo estudios que nos han demostrado el potencial minero de nuestro Estado. por eso celebramos la suscripción de Memorándum de Entendimiento para que Cogedes y en especial la gobernación pueda acompañar a nuestro presidente en este nuevo comienzo entendiendo que el único camino para superar la crisis mundial de la cual no escapa Venezuela es producir el pueblo de Cogedes y su gobierno respaldando al presidente Nicolás Maduro asume el compromiso de producir. Como lo hemos conversado vicepresidente, estamos en estas tierras se encuentran las reservas más importantes del Feldespato, las reservas más importantes del continente, 200 millones de toneladas se encuentran en estas tierras, en estas tierras que antes de la llegada de la revolución habían sido invisibilizadas, pero también tenemos unas reservas importantes de grafito, la segunda reserva del país en granito, 500 millones de toneladas en granito para el desarrollo de la economía de nuestro estado y del país y recientemente pues encontramos la bendición de la naturaleza en estas tierras por el potencial en oro que hoy de la mano de nuestro gobernador Lacaba hemos firmado para juntos trabajar para la superación del modelo rentista y la diversificación de los ingresos igualmente debo decirle vicepresidente del área económica de la patria que hoy celebramos un nuevo comienzo en el que también el empresariado nacional e internacional se suma a superar la hostilidad y juntarnos poniendo en el centro lo que nos une por encima de lo que nos desune y puedo decirle y puedo anunciarle al país que hemos comenzado esta expo con una intención de inversión extranjera directa de 77 alianzas y estamos cerrando con 84 alianzas que superan los 124 millones de dólares 124 millones de dólares en este primer esfuerzo que va a ser invertido en los motores que hemos priorizado el motor agroalimentario el motor minero y el motor turismo acompañado con el potencial forestal un potencial extraordinario hemos tenido en esta expo también la oportunidad vicepresidente reconociendo la necesidad de que nuestro modelo de le dé cabida a las tres economías la economía privada nacional e internacional la economía pública que de manera sostenida durante estos 19 años ha estado presente pero también la economía comunal social y socialista nuestro pueblo convertido en un gran ejército productivo en esta expo de la mano del gobierno bolivariano ha recibido más de un billón de bolívares a través de la banca pública el banco venezuela fundamentalmente el ministerio de las comunes y el ministerio de agricultura así que creemos en este nuevo comienzo como una gran oportunidad lo decíamos con la ministra de comercio exterior e inversiones extranjeras que si trabajamos de la mano no tenemos sino que reconocer la crisis como una oportunidad y asumir las sanciones como una exigencia para que trabajemos unidos y para que seamos cada día más creativos no le tenemos miedo a las sanciones las entendemos en su justa dimensión y estamos comprometidos a que con dignidad con trabajo y con la soberanía nosotros podamos alcanzar nuevas victorias que se traduzcan camarada vicepresidente también en la conciencia que tenemos de hacer viable el modelo el presidente Nicolás Maduro nos ha convocado a la renovación y al nuevo comienzo y entendemos que ese nuevo comienzo debe estar conectado con ese gigante con ese segundo libertador de nuestra patria como lo es el comandante Hugo Chávez que nos dejó el plan de la patria que nos dejó clara la ruta y que nuestro presidente Nicolás Maduro ha renovado con la participación protagónica de nuestro pueblo así que de la mano con los empresarios nacionales e internacionales a los cuales bueno le hacemos un reconocimiento por haber dado ese paso al frente somos hoy segura estoy foco de la atención nacional e internacional hemos cumplido un ciclo un ciclo muy importante de legitimación de nuestras autoridades tenemos al presidente reelecto nuestro presidente Nicolás Maduro los gobernadores alcaldes y sobre todo un pueblo que está dispuesto acompañar al presidente así que desde el estado bolivariano de Cogedes estamos muy complacidos por los resultados de esta expo Cogedes Potencia la primera de muchas que realizaremos y estamos seguros tenemos la certeza seguros y seguras estamos de que vamos a alcanzar nuevas victorias para la suprema felicidad social de nuestro pueblo a nuestro pueblo de Cogedes gracias por la receptividad por acompañarnos pero también por inspirarnos aquí no se rinde nadie y hoy lo estamos demostrando muchísimas gracias nuevamente y siempre serán bienvenidos a estas tierras de Cogedes palabras palabras del ciudadano Tarek Elagisami vicepresidente sectorial de economía muy buenas tardes querida gobernadora Margot Godoy la saludo y a nombre del gobierno bolivariano de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro quiero saludar al pueblo de Cogedes y felicitarla y felicitar a todo el pueblo por esta maravillosa expo Cogedes Potencia 2018 como lo decía la gobernadora Cogedes durante estos días estos tres días de expo Cogedes se ha convertido en capital económica de Venezuela y del mundo demostrando las potencialidades en primer lugar las potencialidades y las grandes oportunidades para un desarrollo económico justo diversificado post petrolero y de eso queremos hablar además de saludar a todas las autoridades quiero saludar muy especialmente a los sectores productivos nacionales públicos privados internacionales que nos visitan de otros países aliados a los compañeros ministros del área económica la ministra de turismo Estela Lugo el ministro Víctor Cannon de minería y desarrollo el desarrollo minero ecológico a los RR los gobernadores Rafael Lacaba y Rafael Calles y demás autoridades decía que sin lugar a duda esta esta coyuntura a propósito de la terrible crisis que vive el capitalismo porque tenemos que tener un diagnóstico certero para poder nosotros emprender políticas públicas y programas económicos que tengan un impacto real en nuestra economía real y tenemos que caracterizar lo que ha ocurrido en Venezuela este sexenio 2013 2018 porque veníamos de un sexenio virtuoso veníamos 2006 2012 luego de la reelección del comandante Hugo Chávez en el año 2006 la economía la economía venía siendo impactada favorablemente un desarrollo sostenible favorable el PIB venía creciendo aún cuando en el 2010 se presentó una grave crisis del sistema financiero capitalista mundial Venezuela logró crecer inclusive demostrando que el modelo socialista es viable fundamentalmente viable para el desarrollo integral de una nación y luego 2013 ya todos saben la partida física de nuestro amado comandante Hugo Chávez y como se desatan todas las conspiraciones contra Venezuela y evidentemente escogieron uno de los flancos más vulnerables en una transición del capitalismo para darle parto definitivo al modelo socialista como es el caso de la economía para golpearnos inclementemente fue el año 2013 que comenzó ya la guerra económica donde tuvo su expresión más dantesca en el año 2015 9 de marzo con la infame el infame decreto del expresidente Barack Obama en marzo del 2015 y luego los sucesivos eventos que han traído como consecuencia el bloqueo y la persecución financiera no contra el gobierno del presidente Maduro contra todo un pueblo que tiene derecho a ser libre y comenzaron los distintos modos de ataque bloqueo persecución financiera cierre de corresponsalías bancarias para impedir operaciones pagos de proveedores de medicamentos de alimentos luego todo lo concerniente al ataque a la moneda nacional y por supuesto lo que eso conlleva dentro de una economía emergente como la nuestra no ha sido fácil este sexeño sin lugar a duda el pueblo se ha puesto al frente y ha resistido si hoy pudiésemos decir como conclusión general el pueblo heroico venezolano ha sabido sortear las adversidades y hemos logrado permanecer firmes ante esta embestida y resistir porque hasta ahora lo que hemos hecho es resistir pero además hay que sumar autocríticamente que no hemos logrado aún a lo interno consolidar modelos de desarrollo que sean además modelos favorables para una economía diversificada hay que decirlo así aún falta nos hace falta mucho conciencia una cultura así la llama el presidente maduro y un concepto además que es un concepto integral una visión integral una cultura empresarial un modelo de gestión empresarial y ahora nos toca a nosotros el nuevo comienzo no es otra cosa sino un golpe de timón económico para seguir dándole viabilidad real al socialismo y ese nuevo golpe de timón económico pasa queridos compatriotas queridos hermanos hermanas pasa necesariamente por lo que hagamos nosotros lo decía Margot primero primero que no reconocemos las infames insolentes sanciones del imperialismo yanqui no las reconocemos pero no dependemos de lo que haga el imperialismo o lo que deje de hacer dependemos de lo que hagamos nosotros hoy en Venezuela y en los debates que hemos generado en el marco de la construcción de un programa económico de recuperación económica para la prosperidad hemos identificado potencialidades extraordinarias para nosotros dar un salto cualitativo y ya hemos iniciado el rumbo de nuevo para retomar para retomar digo con énfasis la prosperidad virtuosa que genera el socialismo y me refiero a la recuperación de la producción petrolera ya estamos de nuevo en la senda para elevar los niveles de producción petrolera y que esa renta se traduzca en inversión estratégica para impulsar otros motores de desarrollo en el marco de la agenda económica bolivariana de los 15 motores y en segundo lugar otros sectores que pueden generarnos victorias tempranas que ya las sabemos y la hemos mencionado además porque tenemos tres elementos claves queridos empresarios y empresarias sector público privado nacional regional local comunal la economía comunal juega un rol protagónico en el nuevo comienzo económico de esta etapa histórica de la revolución bolivariana digo que hemos identificado tenemos tres elementos esenciales para ese salto cualitativo primero conocimiento productivo quien nos va a enseñar a nosotros como se explota petróleo si somos un país que tiene 100 años produciendo petróleo tenemos más de 100 años sembrando y produciendo alimentos antes inclusive que la aparición del petróleo éramos un país un país de un desarrollo agrícola productivo que inclusive exportaba alimentos a otros países tenemos el conocimiento productivo sabemos cómo hacerlo en segundo lugar gobernadores tenemos capacidad instalada en todas las áreas vamos a hacer una lectura rápida petróleo obvio industrias básicas tenemos toda la capacidad y las plantas instaladas para producir hierro acero aluminio lo que nos dé la potencial voluntad tenemos en el sector minero capacidad también instalada y además emergente cada vez más pujante en el sector minero petroquímica se pierde de vista se pierde de vista manufactura textil todo lo que querramos capacidad instalada hay sería conocimiento más capacidad y tercero que yo lo desagrego en dos vértices primero potencialidad para crecer no que nuestra capacidad está ya al máximo nivel no todo lo contrario podemos crecer muchísimo más es decir tenemos capacidad ociosa más bien podemos crecer turismo imagínense todos los sectores de inversión ustedes se ponen a ver tenemos capacidad ociosa para crecer y finalmente lo más importante que no por ser lo último que lo digo es lo menos relevante todo lo contrario lo coloco en el primer orden tenemos una clase obrera comprometida una clase trabajadora comprometida calificada calificada tenemos sectores empresariales nacionalistas hay que decirlo así a pesar de la guerra económica muchos empresarios nuestros se han quedado resistiendo a los embates y han preferido aguantar aguantar y aguantar a que tener que cerrar la fábrica contrario contrario al capital a los capitalistas que vienen con intención de explotar las riquezas e irse no les importaba cerraron puertas y fábricas que ahora han sido recuperadas por la clase obrera y la clase trabajadora y fíjense están avanzando pero bueno retomo el tema tenemos conocimiento productivo capacidad instalada y potencialidades para el crecimiento combinado con el talento humano y el compromiso de un sector productivo con el país esa es la fórmula compatriotas a veces los economistas digamos se dan da una suerte de un escenario catastrófico un poco para justificar que hace falta de nuevo entregarnos a los que siempre fueron nuestros verdugos y los que saquearon las riquezas de Venezuela más nunca nosotros vamos a volver al fondo monetario internacional más nunca jamás ni al banco mundial ni a ninguno de esos poderes saqueadores nosotros tenemos como despegar y volar alto lo tenemos queridos hermanos ustedes verán hoy es 23 de junio mañana día del ejército día de carabobo ustedes verán al término de este año cuáles van a ser los indicadores de crecimiento económico para Venezuela estamos trabajando en un programa económico de recuperación con el apoyo de nuestros países aliados de los países emergentes de países que han sido ejemplo en el desarrollo diversificado eso sí crecimiento económico con igualdad y justicia social nunca va a ser un crecimiento económico para empoderar a pocos en detrimento de muchos o para empobrecer a las grandes mayorías ese es el modelo neoliberal que tampoco vamos a volver se trata de un desarrollo económico equilibrado para generar nuevas fuentes de riqueza y que esa riqueza sea distribuida en justicia al pueblo venezolano como lo hemos hecho durante estos años de revolución para proteger a la familia venezolana para proteger el sector industrial venezolano para invertir en la educación en la salud en las viviendas en la alimentación en la cultura etcétera y garantizar una agenda repito de crecimiento económico y justicia social ese es nuestro modelo y vamos a ir dando pasos hacia allá retomar la senda y sabemos ya decía Margot ya hemos transitado el periodo para la estabilidad política ya listo logramos preservar el poder político y con ello acelerar la marcha y con ello acelerar la marcha de lo económico lo social lo cultural por eso ya hemos superado esta etapa de la estabilidad política que fue muy amenazada sobre todo el año 2017 con la violencia terrorista y las llamadas guarimba ya la superamos ya el país hoy goza de una paz pública y de una estabilidad política para comenzar para iniciar el nuevo comienzo en el campo económico y por eso celebramos este tipo de eventos de foros este tipo de actividades que convoca a todos los sectores para identificar en el territorio todas las capacidades productivas y las potencialidades que existen para el desarrollo económico nacional decía la gobernadora fíjense cogede no solamente tiene aún aún tiene por aportar en materia agrícola y agroalimentaria tiene mucho potencial aún por aportarle al desarrollo nacional pero ahora tenemos oro tenemos grafito granito turismo y se comienza desde el territorio desde estos espacios de la expo abrirle el horizonte al estado seguramente imagínense ustedes las potencialidades que tiene portuguesa en el campo agrícola agroalimentario se pierde de vista carabobo cuna industrial de venezuela por eso es fundamental anclar estos conceptos aterrizarlos en el territorio en el estado en la región y más allá en las comunas economías que se complementen comunas que también generen bienes y servicios para la satisfacción territorial o de un espacio determinado empresas municipales locales empresas regionales y social que apunta hacia la satisfacción de las necesidades humanas no es un modelo económico para acumular riqueza en manos de pocos no nuestro modelo económico es generar riqueza para la prosperidad de nuestro pueblo ese debe ser el rumbo así que nosotros en ese ánimo en ese espíritu de esta nueva etapa de este nuevo comienzo que tiene que ser o que hemos decidido colocar y lo ha decidido el presidente Nicolás Maduro colocar la economía la economía como centro de impulso de resto de la agenda de gobierno la economía va a estar en la vanguardia de toda la decisión de todas las decisiones políticas que se tomen nosotros ya iniciamos esta semana el abordaje a los mercados mayoristas y mercados municipales tenemos que también comenzar a sacudir sañar y golpear las mafias que también se han enquistado y han agudizado la guerra económica en contra del pueblo venezolano ayer conversábamos en horas de la madrugada el presidente de la república ustedes saben que es un hombre de a pie y estaba él mismo supervisando el plan de embellecimiento de Caracas y nos topamos con un humilde taxista y el presidente comenzó a hablar con él narraba el compatriota Pedro que a 24 horas antes había ido a un centro comercial a un comercio a comprar un producto determinado y 24 horas después luego del anuncio del incremento salarial para la clase trabajadora ese mismo producto lo aumentaron 300% inclusive más que el incremento que decretó el presidente a la clase obrera ahora quien podrá justificar quien puede decir que ese incremento del 300% 400% de los productos de un día para otro responde necesariamente una estructura económica o la estructura de costo de ese producto responde al ladronismo responde a la especulación responde a una élite desalmada que lo que pretende es robar al pueblo para tratar con ello colocarlo en contra de nuestro gobierno y que resulta que ese pueblo como ese taxista le dijo al presidente presidente son unos ladrones pero nosotros vamos a resistir y lo vamos a apoyar para que derrotemos a todos los que pretendan sabotear la economía venezolana por lo tanto hemos decidido convocar convocar a sendas jornadas de trabajo para los precios acordados a todos los sectores y a todas las cadenas al sector de la agroindustria a los productores primarios a la industria a los distribuidores a la cadena comercializadora de los principales productos del plan 50 incluyendo los productos asociados al aseo del hogar higiene personal etc miércoles 27 y jueves 28 vamos a establecer jornada y vamos a sincerar la estructura de costo de todos los productos que son de nuestro pueblo sincerarla precios acordados precios acordados no le vamos a imponer precios a nadie vamos a debatirlo cuál es tu estructura de costo esta si es correcto muy bien bien acordada con todos los actores si con todos los actores y se hace pública la lista para el pueblo y quien se trague la luz y quien rompa los precios acordados actuaremos con todo el peso de la ley para hacer respetar el derecho a todo un pueblo a sus bienes a su servicio todo el peso de la ley un gran acuerdo productivo nacional un gran acuerdo productivo a que hay algún tipo de dificultades de acceso a materia prima a empaques o cualquier tema que afecte que afecte realmente la estructura de costo lo vamos a atender lo vamos a abordar lo vamos a resolver no es que le vamos a decir al productor este es tu precio y cállatela no vamos a escucharnos lo que queremos es que jueguen limpio porque nadie puede justificar de que en 24 horas se cambie hasta 3 o 4 veces los precios de los productos que están en los anaqueles precios acordados precios acordados y donde nosotros tengamos que poner más esfuerzo más empeño el gobierno aquí está todo el gobierno para acompañar la producción nacional pero pero exigimos exigiremos que se desvinculen de las agendas de desestabilización y guerra económica el que quiera producir bienvenido vamos a tener todo el apoyo del gobierno van a tener todo el apoyo del gobierno hasta inclusive el apoyo de carteras crediticias créditos para la producción etc lo que haya que hacer lo vamos a hacer y lo que haya que resolver lo vamos a resolver pero eso sí el que luego rompa el acuerdo de los precios que van a ser publicados y que el pueblo se convierta en un ejército contralor tengan la plena seguridad seremos inclementes porque entenderemos que ese comercio o ese productor está comprometido con una agenda golpista que no vamos a aceptar y listo y a producir todo el mundo la estabilidad de los precios es fundamental en esta coyuntura tenemos 6 millones de hogares a final de mes que van a ser directamente protegidos por el gobierno del presidente maduro 6 millones de hogares y ciertos productos que van a tener un tratamiento diferenciado porque son productos esenciales y el resto evaluaremos las estructuras de costo vamos a ir sincerando la economía ir de verdad avanzando hacia el desarrollo real porque nadie puede decirnos aquí que los marcadores criminales del dólar especulativo pueden determinar la estructura de costo porque ni siquiera carguenle ustedes hasta eso a lo que se hace salvajemente en los anaqueles ni siquiera se justifica ni siquiera eso justifica el salvajismo que hay en algunos comercios con la alza de los precios de ciertos productos ni siquiera calculando ese fenómeno y nosotros digo nosotros gobierno hacer lo que tenemos que hacer también ponernos al frente de la producción y dar ejemplo y lo digo delante del país como nos lo ha dicho el presidente maduro nuestras empresas públicas tienen que ser las empresas más exitosas y productivas que haya con la clase obrera al frente para dar ejemplo para dar ejemplo recuperar la senda de la producción petrolera levantar la producción de las industrias básicas y todos los sectores productivos reactivar a la máxima potencia nuestra poderosa petroquímica Pequibén todas todas las empresas públicas deben convertirse y lo digo ahora en el en la en la hora del parto del nuevo ministerio de producción industria y producción nacional que el presidente me ha dado la tarea de conducir las empresas públicas deben ser ejemplos y modelos de gestión productiva nacional para tener moral y exigirle a los privados que también se pongan a producir como nosotros y aprovecho la cuña en el marco de Expocoger Expotencia 2018 todo el sector privado que tenga interés en nuevas asociaciones estratégicas y mixtas con nosotros bienvenido aquí estamos pues para firmar lo que quieran firmar y hacer asociaciones mixtas Turquía vamos vamos ya pronto estamos firmando acuerdos con una empresa turca para la explotación del oro los privados los el sector productivo nacional los empresarios venezolanos que quieran invertir traigan sus dólares a Venezuela repatrien sus dólares y vengan vamos a firmar convenios reales en todos estos sectores y hacer nuevas alianzas estratégicas mixtas para producir para nuestro pueblo así que cierro esta gran jornada querida gobernadora queridos ministros gobernadores compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana quien hacemos un acto de reconocimiento público por la gran labor que ha tenido la fuerza armada en el marco de la gran misión abastecimiento soberano la unión cívico militar y el acompañamiento decidido que ha tenido la fuerza armada en la gran misión abastecimiento soberano a nuestro querido hermano general en jefe Vladimir Padrino López al almirante en jefe Remigio Ceballos y a toda la fuerza armada en forma general nuestro reconocimiento nuestra admiración por el gran esfuerzo y además una fuerza armada solidaria leal que en las horas difíciles también se ha puesto al lado del pueblo no al lado de los que quieren destruir la patria por eso nuestro reconocimiento de siempre para la fuerza armada nacional bolivariana finalmente quiero agradecer este esfuerzo de Expo Cogede nos sentimos satisfechos ustedes saben yo me identifico mucho con estos foros económicos tuve la grata experiencia de cuatro Expo Ferias Expo Aragua Potencia cuatro ediciones y llevamos dos ediciones a nivel nacional de Expo Venezuela Potencia y cada vez más vamos forjando vamos consolidando el camino productivo de Venezuela de nuestro modelo económico así que es una gran oportunidad de verdad si ustedes si alguien quiere preguntarse hacia donde vamos hagan un recorrido en estos 100 stands y verán la Venezuela futura porque nosotros vamos a producir todo lo que nuestro pueblo demande y vamos a tener la posibilidad de satisfacer otros mercados y competir más allá de nuestras fronteras por la calidad de nuestros productos así que tenemos un gran compromiso hermanos hermanas pueblo de Venezuela un gran compromiso llegó la hora del nuevo comienzo económico tenemos la esperanza renovada yo soy muy optimista al igual que el presidente Nicolás Maduro somos optimistas optimistas pero vemos a Venezuela ya dar los primeros pasos hacia un gran despegue y a colocar a Venezuela de nuevo como luz del mundo de la humanidad un modelo económico socialista que genere la mayor suma de felicidad a su pueblo un modelo de economía diversificada cuyas riquezas sean distribuidas en justicia a todo su pueblo ese es el camino y de ahí no nos apartaremos queridos hermanos hermanas así que expo cogedes potencia 2018 es parte de esos pasos que estamos dando hacia ese propósito supremo que es nuestra la prosperidad económica de nuestro pueblo feliz tarde para todos ustedes y felicitaciones una vez más muchas gracias de esta forma entonces llegamos al final de esta expo cogedes potencia 2018 que ha concluido con anuncios económicos importantes y significativos y la firma de alianzas para continuar apuntalando el desarrollo nacional de esta forma entonces despedimos esta transmisión desde la región llanera de nuestro país volvemos a los estudios en Caracas y la firma y la firma la firma y la firma